Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en sí vencido por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, no ve perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, Argentina, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, Argentina, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? Verano, Argentina, invierno, frío ¿Dónde estarás? Te busco y no te encuentro Solo, solito yo me siento ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Noche tras noche Soñando contigo ¿Dónde estarás? Oye ¿Dónde estás? ¿Dónde está esa chica que no la veo? Que estará aquí en Kimara Bip Por aquí en Lince O está en Miraflores O se me quedó en Trujillo Y dice Y vuelvo otra vez Se llama San Dulce ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Ven, pronto, ven, nube perdida Ven, pronto, ven, mi preferida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Siento un vacío en el alma Y un dolor en mi corazón Se siga buscando, mami Vaya, mírala ahí Mírala allí Ok, ahora, ahora Vamos a ver ¿No está escuchado? Mírala allí 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 Mírala allí